bueno aquí dice nuevamente otro vídeo ahora mostrándoles cómo se ve la ciclovía del boulevard constitución una ciclovía que se abre todos los días domingos en la mañana de 6 de la mañana a 12 del mediodía como pueden observar este fue un domingo un domingo que había pocas personas ahí asistiendo a la ciclovía fue el domingo 13 de noviembre del año 2022 vean cómo se ven las personas que están ahí abajo aquí se ocupa para hacer ejercicio a la persona sacan las personas a sus perritos andan ahí mucho en bicicleta como pueden observar allá como pueden observar este es un boulevard y también las personas ocupan también para andar corriendo caminando todo esto es un esto es gracias a la alcaldía de san salvador la ciclovía tiene más de 30 años que se elabora en esta parte de aquí de san salvador vean lo que es la las colonias que rodean a la ciclovía como la que están a su costado de su pantalla el boulevard el boulevard del boulevard constitución es un boulevard altamente altamente como se llama que tiene muchas empresas una zona bien comercial vean esta es la colonia la la colonia aquí está el hospital de la vina providencia este es la ahí se me olvidó el nombre de la colonia de acá miramontes de la colonia miramontes vea cómo se ve pero que le guste el recorrido aquí entró recorriendo el boulevard constitución recorrimos buena parte lo que es la ciclovía mostrándoles también cómo se ve desde lo alto y aquí también vamos a ver ahorita mostrarles lo que es una quebrada que es una cárcava que ahorita actualmente la alcaldía de san salvo de perdón el gobierno al estar interviniendo con los del mod pero ahorita lo han dejado han dejado varado aquí lo que son los trabajos como también ya pasó el invierno ahorita se viene lo que es el verano pero vean cómo se ve todo está aquí son empresas que están aquí en el boulevard constitución el boulevard constitución cuenta con empresas cuentan con muchos negocios y la mayoría son negocios formales y estas son las diferentes colonias ven aquí la comunidad la pradera es la que vamos a mostrar la continuación que está más adelante y así se encuentra este bonito boulevard esta se llama comunidad la pradera donde vamos ahorita pasando y aquí nuevamente nos incorporamos al boulevard constitución el boulevard constitución se llama así porque más adelante está el monumento a la constitución que es en el redondel que más adelante se los vamos a mostrar pero vean cómo se ve aquí las colonias las casitas que hay acá y más arriba que es la colonia escalón donde todo ya saben cómo son estas casas de ahí unas hermosas viviendas vean un hermoso día de verano cielos despejados la hora que andamos haciendo este vídeo era más 11 y media de la mañana y vean todavía andaban buena cantidad de personas a pesar que la ciclovía ya poco falta para que la cerrar y como pueden ver es un boulevard que tiene también mucha vegetación tiene bastantes árboles y así es como se ve desde lo alto este bonito boulevard vamos a la altura del a la altura del de un reconocido motel y también un reconocido restaurante que se encuentra acá y vean cómo se ve allá al fondo se ve el boulevard lo que es el monumento a la constitución aquí nos acomodamos un poco el dron y bajar un poquito más nosotros nos encontramos justamente acá bueno espero que te guste bueno si es primera que es un vídeo los míos suscríbete al canal y cuando lo hagan no olvide tocar la campanita de notificaciones para ser uno de los primeros en ver nuestros vídeos recuerden que está bien subimos un vídeo al día ya sea en dron o en bicicleta o caminando ahora en esta ocasión nos fuimos hasta el boulevard constitución a la altura del monumento a la constitución y bueno también vamos a hacer también pronto unos vídeos mostrando las decoraciones navideñas vean aquí ya está armada la decoración posiblemente sea este próximo sábado vamos a mostrarle también la decoración del centro histórico de san salvador y así se ve de lo alto el boulevard constitución bueno si te gusta el vídeo pues regálame ese me gusta también comparte los vídeos en sus redes sociales también si quieres seguir nuestras redes sociales búsquenos en instagram como conociendo el salvador 503 ahí posteamos fotografías y en ocasiones también fragmentos de vídeos también sino si nos ves también y síguenos también en facebook en nuestra fanpage como conociéndose en salvador 503 ahí colocamos vídeos no son vídeos largos uno que son vídeos de 5 minutos 40 segundos y también en tic toc también ahí síguenos también en nuestra plataforma de tic toc ahí también colocamos vídeos pero bueno veamos sigamos aquí mostrándoles cómo se ve el boulevard desde lo alto vean andamos una altura de 40 metros de alto vean cómo se ve estamos a la altura de la de la colonia satélite entonces esta es la colonia o residencia satélite ubicado en san salvador y así se encuentra este bonito boulevard ya casi finalizando este breve vídeo un vídeo no muy largo pero ya pronto se ven en otro vídeo un poquito ya más largo espérenos más próximamente y así es como se ve así como está cambiando este está ramada aquí es un bonito restaurante donde venden sopas ceviche de todos también es un chupadero también pero vean cómo se ve nuevamente el monumento a la constitución ubicado entre el boulevard constitución y la calle san antonio abad la calle san antonio abad justamente donde van estos vehículos que van para arriba como el carro rojo todo lo que viene de acá venden de la calle san antonio abad pero vean qué bonito se ve desde lo alto este bonito lo malo aquí que hay mucho hay mucho cableado en los postes esto dificulta demasiado a la hora de querer volar a nuestro dron también hay hace no haber parte de personas todavía haciendo ejercicio están dan unos niños jugando hay una inflables todavía y que se pone la alcaldía de san salvador bueno hoy sí gracias por ver este vídeo suscríbete al canal si el vídeo te gustó no olvides darle me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales somos conociendo el salvador 503 ahora llevándoles cómo se ve el boulevard constitución en un domingo cuando es ciclovía como siempre les digo que estará hasta el próximo vídeo saludos y bendiciones muchísimas gracias y aquí vamos aterrizando lo poco a poco bueno muchísimas gracias y aquí vamos aterrizando lo poco a 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 poco ¡Gracias!